En este momento me encuentro con Naomi Briones, figura del partido entre Liga Deportiva Universitaria Femenino y el Club Ñañas. Naomi, ¿cómo ha visto el partido? Resultó ser complicado y al final un gol tuyo alegró a toda la afición. La verdad sí, era un partido muy complicado, sabíamos que iba a ser un rival fuerte, nos preparamos toda la semana de la mejor manera y conseguimos los tres puntos. ¿Qué es lo que te dijo el profe al ingresar al cambio? Que a darlo con todo, que este era mi momento y pues así fue. ¿Cómo se prepara el equipo a futuro? A futuro estamos hablando sobre las futuras estrellas que van a haber. Bueno, de igual, cada vez más, la profe nos pide cada vez mucho más de esfuerzo en cada entrenamiento, en cada partido y pues al último tendremos los frutos. Felicidades por el gol, Naomi. Muchas gracias.